Continuamos ahora con más información. El Ministerio de Trabajo busca regular las agencias de reclutamiento. Esto con el objetivo de evitar que se cometan actos ilegales contra aquellos que buscan una oportunidad laboral. Lo que tenemos que provocar ahora con este reglamento de las agencias de reclutamiento es un mejor control, tanto de registro de estas agencias de reclutamiento, como de su funcionamiento y el flujo migratorio. Gracias a esta mejora de este reglamento vamos a poder tener el control preciso de cuántas agencias hay, cuáles están operando regularmente y de esta forma también podemos accionar en contra de aquellas que lo están haciendo de manera irregular. Entonces este reglamento esperamos tenerlo vigente este año. Autoridades laborales instan a los ciudadanos a presentar su denuncia en el momento de ser víctimas de cobros ilegales por parte de una agencia de reclutamiento. Yo les diría que estas agencias de reclutamiento, como les comentaba, se enfocan mucho en los departamentos. Si tienen alguna duda yo los invitaría a que se acerquen al Ministerio de Trabajo y Previsión Social directamente a la Unidad de Movilidad Laboral. Ahora tenemos una ventanilla de atención al migrante en la que les podemos orientar sobre si el cobro o no que le están haciendo es legal o no. Esa sería la recomendación, que se acerquen y también pueden llamar a nuestro call center que es el 1511 y ahí con mucho gusto les ampliaremos cualquier información.